...que harán siempre en paz y nunca en guerra. ...con la remendada de la marca de Jorge Diez para el jinete Lucas Aguirre. Palenque número 3, Santiago Acevedo del Caraguatá de la marca de Fabricio Caruzzi. En el palenque número 1 se prepara Diego Perdomo. Al 2, Abel Montoya, palenque número 3 para Maxi Willy, pero vendrán los relatos del hombre de los Pagos de Pasco y del payador de los Pagos de Rojas, dije de la Junta del señor Nicolás Membriani y del querido Néstor Ramello. Hallando el Tato Menés que en los suelos correntino ha buscado ese destino, por eso le cantaré. Tato Menés en los playos, el tiempo lo ha convencido porque yo sé que es nacido allá en mi suelo uruguayo. Y ahora sí quiero cantarle Fiesta Gaucha de San Luis, recién derraba de nombre, pero lo corrijo aquí. Bueno mi querido Tape Chaná, claro que así los distintos programas televisivos que allí tienen la posibilidad, la paisanada en sus hogares, de ver los espectáculos, aquellos que no pudieron acercarse a la fiesta por distintos motivos. Gracias a todos los programas televisivos, gracias también a aquel querido apadrinando por América por los martes de 21 a 22 junto a Daniel Píriz, donde llevamos señores la palabra, por allí las imágenes de la fiesta que tiene la República Argentina como lo hacen tantos de nuestros compañeros. Allá nos vamos señores, lo vamos a tener allí, al hombre de Palenque número uno en el 360, vale la pena esperarlo señores. Dicen que lo va a pedir el suelo, no, bueno que se pare, mi querido Tape Chaná, nunca se queda sin palabras a un gran payador oriental. Por allí anda Mariluz, como no poder cantarle, como quisiera abrazarle porque trae la plenitud. El cacho está con nosotros, en el recuerdo desprende, el cacho es como un duende en el lomo a los caballos. Que lindo que Mariluz salga, porque es la doctrina de seguir viviendo alegre en esta fiesta genuina. Muy bien Tape señores, ahí estamos. Yo creo que la tercera es la vencida. Es bueno el caballo, claro que sí, es bueno el Hugo Reyes. Y ahí está señores, el 360. ¡Ah, qué salida pegó! Ahí está Guito Reyes, le dije que podía ser buena también, que valía la pena esperarlo. Es el 360, Hugo Reyes Quinatea, ahora sí, sonado abajo de bronce nomás. Hugo Reyes mi tocayo, que el coraje lo sustenta, estoy sacando la cuenta, de que el tocayo ganó y que el potro lo sacó mucho más del 360. Gracias Tape Chaná señores, ahí está la remetada. A Palenque número 2, para Lucas Aguirre. La marca de Jorge Díaz, señores, ahí está, bien plantada la lleva por cierto. Palenque número 3, allí lo tengo señores, a Santiago Acevedo, en el Caraguatá, de la marca de Fabricio Caruzzi. A Palenque número 1, de la marca de Méndez, llega la porteña para Diego Perdomo. Palenque número 2, Abel Montoya. Allí señores, ahí estamos, hijo de la patria, de la marca de Pato Montes. La monta número 12, Palenque número 3, para Maxi William, en el forastero de la marca de Sinistini. Pero al 2 será el presente señores, porque Lalo Lucra va a hacer correr la soga para que abondone la argolla de un bozal. Y en la remetada, tengo señores un cacique, tengo otro de los indios, se llama Lucas Aguirre. Y que la gana hasta el momento, sí señor, se ganó los aplausos de la tierra santa fecina. Con Lucas quiero cantar, como lo ha visto la gente, ha jineteado de repente. Lucas, hermano Aguirre, si hubiese sido Isaguirre, Clavau que era mi pariente. Bueno señores, ahí estamos, Santiago Acevedo. Palenque número 3, El Caraguatá. Ahí estamos, Diego Perdomo, llegó el hombre del norte terriano a Palenque número 1. Abel Montoya, el hijo de la patria de Pato Montes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Maxi William, señores, en el forastero de la marca de Giltrimi. En la otra vuelta, Tomizuma, Sebastián Rego y Jorge Aristegui. Ahí estoy, al Palenque número 3, donde nos vemos, señores, la figura de otros hombres enriquecedados. Mi querido Tape Chaná, con esto hacemos nosotros un pequeño alto en la huella. Y en el 1, Anta Estreduos, señores, los dos caudillos. El de Roja Provincia de Buenos Aires y allá el hombre de los Pagos de Pascua. Enrique Pedro Boscheto, yo te canto con respeto porque te veo muy bien. Patiota Santa Fecino, y si no quiero el destino, ahora te encuentro bien. El zorrito está filmando, a Mabel hoy saludando con todo mi corazón. El lírico es pentagrama, lindo es ese programa, reflejo de tradición. Vamos a la monta de 3. Santiago Acevedo, dije, el Caraguatá de la marca de Fabricio Caruzzi. Ahí estamos, señores. Vamos a ver la emoción de Palenque número 3, señores. Cuando Monchi Córdoba acomoda nuevamente Tepingo, de estructura grande, de gran porte de físico. Allá por el Palenque número 3, en el 1, como decimos, vienen las palabras de nuestro compañero. Ahí estamos. Ahora sí, ahora sí se dice en esta jornada, Palenque número 3. Gracias al público espectador que de distintos lugares de la República Argentina llegaron, para vivir las pasiones, para compartir estos sueños juntos. Gracias a las imágenes de cada cámara, que por allí irá plasmado en las redes sociales, a través de la tecnología que sigue girando sobre el mundo, y a paso agigantado. Ahora sí, Palenque número 3. Dije que se va. Se llama nada más y nada menos que Santiago Acevedo. El Caraguatá de la marca de Fabricio Caruzzi. Ahí estamos, señores. Vamos a ver. El hombre, señores, que baja de la picada en la zona entrerriano. Ahí soltó un poco, señores. El Cogote, el Pico Viejo, acomoda nuevamente. Claro que sí. Porque no se puede perder nada en esto. No hay que regalar nada, dice Caruzzi. Esto es desafío. Somos compañeros y amigos todos abajo. Pero en el ruedo, en el ruedo cada uno defiende sus honores. Ahí está un hombre, señores, para defender los honores de esto. Y ahí está un tropillero. Ahora sí, señores. Ahora sí, le dice Fabricio. Ahora sí, le dice Montador. Vuelve de desacomodarse. Mi querido Tape Chaná. Paciencia, no más nos armamos. Y ya lo tendremos, señores, allí para observarlo. En cada corcobo. En cada salto. Porque así hay un hombre que pide caballo, señores, en la mañana. Ahí estoy. En un ritmo de samba. Allá va el recuerdo. En un ritmo de samba. Hay un jinete enorquetado. En un ritmo de samba. Se llegó a la astucia de vaguales y corajes. Y en un ritmo de samba llegó el vallador. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estoy con ellos. A la monta de palenque número 3. Con esa interpretación. Hay una bandera flameando dentro de un pecho. Y ha de cortar por derechos en esta fiesta campera. Presentarse. Presentarse. Presentarse lo que hiciera. Andando en el trevero. Y si es que florear los vuelos. Va sin derecho y sin revés. Y está en el palenque 3. El gaucho. Santiago Acevedo Payador. Sabes que el Caraguatá. A donde en los Tacuruce. Allá donde hermano cruce. Sabe que he ido observando. Tacuruce. Van pateando. Pasa el nido. Doña Dulce. Se fue señores. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está el pico que defiende el lobo. Pero esta se ve los señores. Se murió por lo espectacular. Lo había sacado afuera. Salúce el cerro. Salúce el balajo. Y ahí está señores. Linda mi querido. Tapechaná. Preparate o el mate amargo. Galletita o con pane. Que cambiaremos los planes. Y en el tiempo te atropello. Porque ahora viene Ramello. Y ese tal Nico Membriani. Bueno. Oh, no, no. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No, no, no. Ahí voy. Voy mejorando. Hola, dos, tres. Bueno. Hola, hola, hola. Un poquito más. Gracias. Palo número dos lo tengo. A Abel Montoya. Serranías cordobesas. Allí anda el Pato Monte. Que la bandera hace tiempo. Salieron de galope de la serranía ya. De la vela. De la vela de tanta historia. El come chingones para abajo. Quedaron donde había nativos hace tiempo. En una yunta de azulejos se fueron a Luján. Como para enarbolar de alguna manera la figura del cura gaucho, del cura brochero. Voy a estar apurado en el ruedo payador. Se llama el Abel Montoya que en su cintura luce una rastra de los 80 años de la fiesta de las varillas. Que fueron en algún momento los picos de Saluso. Parte de esta historia en los broches de oro del cierre de esta fiesta. Hoy hemos convocado a los granados del país. Y aquí está, señores. Para que los quedemos preñadas las retinas de emociones de la fiesta de Arroyo Leyes. Se va. Se va la vela Montoya. Se va el patria gaucho del Pato Monte. Vamos a ver. Vamos a ver. El campo grande. Ahí está el Abel Montoya. Le quito el engancho. Lo descargó. Le ponemos el aplauso. Ahí está. Al hombre de la patria. Se llama el reservado Pato Monte, el trompillero. Abel Montoya. Bienvenido, payador. Bienvenido, Nicolás. Gracias por la bienvenida al ritmo de esta milonga. El canto que se prolonga dice gracias a la vida. Hay una trova guerrida que ante el pueblo desarrolla. Y de la yapa, la argolla, le dejo el tiro de lazo con este profundo abrazo para usted, Abel Montoya. Del Pato Monte, señores, de allá viene el reservado con un verso improvisado rescatando los valores. Por damas y por señores, qué bonita la propuesta, la emoción se manifiesta. Arroyo leyes, señor, y el canto del payador también es parte de la fiesta. Bueno, atención los jurados. Palo número uno vino el caballo de Tommy Azuma. Estoy bien el parecido de Encina. ¿Estoy bien Encina? Sí. Bien. Y volvemos, y volvemos a acomodar la lista. Palo número dos, Sebastián Rego y en el tres Jorge Raúl Oristey. Casi nada. Ahí estoy, señores. Maxi Wheeler, la forastera de Genistrini. Bienvenido, los muchachos de Genistrini. Te conté. Es el Maxi Wheeler, palo número tres, payador, acomodando los detalles en las nubes. Medios se destinieron. Levantó el vapor. Levantó el vapor del arroyo que baña las espaldas de este ruedo de jireteada. Y quedé aquí, esperando un tiempo de jireteada. Ayer, la figura de Seferino, la procura aquel que en el año 1800, 1905, murió el Roma, uno de los nativos que hoy, hoy hablaba el indio al comienzo. Ayer, se entonaron las estrofas de nuestro himno nacional. Y hoy, correr el atador del palo número tres, payador. Es doce de mayo en arroyo leyes. Vamos nomás, caballero. Ayer fue el día del himno. Nacional y la milonga anda buscando su signo. Se va el Maxi, se va el Maxi. Se va la forastera. Atención, me parece que no hemos visto nada todavía en el ruedo. Me parece que no hemos visto nada. Hay mucha carne en el atador. Se va el Maxi, Willy. El grampo grande se la quitó de las manos a Gilistrini. Salió la zaina. Le hizo un pasaje en el pico. Lo cargó. Le arrimó la loca por la vez. Y que le pegó una por la pala del romano. El grampo de jireteada. Maxi, Willy. La forastera, payador. Despejó el delgateado. En el fondo, los picos atados. Y a la derecha, la improvisa López de Roja. De Gilistrini, señor. Ahí salió la forastera. Es similar a mi copla. La que no tiene fronteras. Yo le improviso este verso. Al mozo que ha jineteado. El público lo ha observado. Y en la mañana campera. El corazón desespera. Y el aplauso se ha ganado. Va a quedar colgada para el cierre de ruedas. La del indio Perdomo, que cortó recién. Arrancamos bien. Uno, dos y tres. Palo número uno. Tomi Azuma. El parecido de Encina. Sebastián Rego. Ahí estoy esperando, señores. De Luis Nini. ¿Estoy bien? La Lujanera se llama. La Lujanita, algo así. Jorge Aristegui. En el infiel. El de Pablo Todone. ¡Ah, Lujo! Palo número uno. Tengo un hombre de a caballo. Palo número dos. Tengo el campeón de las noches de Nueva Galia. Uno de los regos de Blanquer. Palo número tres. Habría tanto para hablar de Jorge Raúl Aristey. Pero voy a quedarme aquí. Esperando la nota que corramos el atador. Monchi, ansioso por levantar el brazo. La Patrona, haciendo los últimos repugnios de las empanadas que quedaron anoche, las carbonadas de madrugada. Y yo quiero correr el atador. En el fondo, la familia escribiendo su sello en la portada de la fiesta. Digo, por las fotos de jineteada. Monchi está ansioso por correr el atador. La tita. Lo espera en la tranquera y membria del improvisado. Una familia que hace de esta fiesta en comunión. Templo de la tradición con una paisana base. Yo solo dejo esta frase. Entre potros y vaguales, conozco las credenciales. La fiesta entre los fletes. La fiesta de los jinetes y las fontas especiales. Bienvenido, Sorrito Barón. Bienvenido, Mariluz. Bienvenido. Fiesta Gaucho, Daniel San Luis. Tanta historia, y acá desgranada, en poquito espacio, ¿no? Que bueno, a través de la tecnología y las redes sociales, ando un amigo también. Las fotos quedarán plasmadas en el recuerdo de los mismos. Pero estoy esperando un tiempo de jileteada. Viejo ritmo de Valsecito. Se llama el Tommy Azuma. Atención, Tommy Viejo Nomá. Atención, le ruego. Se llama el parecido Bencina. Crucé el charco vallador. Me fui a la tierra entrerriana. Lo espero. Lo espero al Tommy Azuma. El grafo grande. Se cayó, Dios. Hijo bueno. Guarda que lo presten bien. Voy a esperar. Voy a esperar. Ahí estaba la yegua de Encina. El caballo. Gracias por el aplauso de la izquierda, que voy a juntar con la de la derecha. Y ahí anda el médico de campo. Amigo de la familia. Y ahí está Tommy Azuma. Ahí está el colaborador. Ya me dirá el caballero de campo si hace falta la ambulancia. Le daremos una inyección de optimismo, si le parece el pueblo que vino a Roja Leyes. Que es el aplauso. Y en el bien pinto de las palmas le dio un aliento para ponerlo de pie al jinete. Fallador. Se llama el Tommy Azuma. Si hay un jinete golpeado, surge el canto muy dolido. Por eso Néstor Ramello es que quiere el payador. Dedicarle un verso simple si el mozo está dolorido. Y una trova de optimismo de este canto, sí señor. Tomás mi querido hermano, el dolor tuyo es nuestro. Y este público que sabe con esta interpretación. Con un abrazo grandote para cortar las distancias. Aunque dentro de la ambulancia un aplauso al montador. Así es, así es. Ahí está Tommy. Ahí está Sebastián Rego. Que el año pasado entraron los tres regos a la final. Y Alfredo se llevó el caldete oro. Vaya paradoja. Del mismo palo central ganó.